Hoy les traigo un vedadito, hoy los ancianos me dieron una ciudad bien grande, me la dieron bien grande y ellos les gustaron y cuando les di muchas cosas y mi amigo le gustó, se lo enseñó hoy y ellos, él, donde yo nací, ellos me dieron todo esto porque ellos me quisieron y les hice muchas cosas verdad amigos y él le está haciendo cosas para los ancianos para que viva como yo, los podamos encontrar, mi amigo es un hermano mío, jale, lo pasa que él, aquí estoy con mi amigo y hoy les traemos un video como encontrar el dragon y ahora les les vamos a mostrar, aquí donde esta la agua, ahí esta dragon, el portal de dragon aquí, tienen que encontrar el portal de dragon, vete para allí y me diga, ahí está, ahí está, yo me voy por aquí, los ancianos me dieron una ciudad, me dijeron que fue aquí pero una vez me sale porque chicos no le estoy haciendo nada a los ancianos, yo si lo estoy haciendo para que me gane ese premio que mi amigo se ganó, yo ya sé que les voy a gustar este video y otro día les traemos otro video como este. es que tenemos un problema verdad amigo, si, que este cada vez lo saca, si lo sacan, si lo sacan, si tu no quieres que te saquen, apriétale el wifi, mi amigo, si yo ya, yo no, a mi no me sacan, ¿pero pues? porque él-, porque él está haciendo algo al ancián, ¿verdad? si, pero si, yo no vamos a hacer, ¿é Hacele una cajota, ricos. No puedo. Porque mira cuántas de carga tiene. Le voy a dar algo de la noche. ¿No trae otra? ¿Por qué no está viendo? No sé, es que si lo cargas pues no es que se te arruina. Y tu mami se va a enojar. ¿Este? ¿No? ¿No se arruina? Sí, arruina. Es cara de... Es uno... Perdón, amigo, que está hablando, ¿verdad? Sí. Aquí estamos haciendo las cajitas. Uy, se me descargó. También a mí. Arita, venimos. Esperen, amiguitos. No tengo que estar ahora menos de eso. Vamos ahorita. Ahorita a la música. La música. Vamos aquí, amiguitos. Siéntate. Aquí ve. ¿Dónde está mi caballito? Uh, me sacó. Por no ayudarle a los antes. ¿Y qué? No cuantan bajo los amigos. ¿Verdad? Sí. ¿Para qué las haces? Es que... Les voy a hacer un corazón. Eh... ¿Quién me refiere de esta casa? Esa también. Pero esta tiene una. Y esta tiene otra. ¿Qué hacen los otros? Hacen en muchas casas. Ay, sí. ¿Qué rompió eso? ¿Qué pasa con los ancianos? Sí, va. Lo quebraron. No, todo. Cerda. Perdón, pues. ¿Estás mirando con el cabezón? No, este cabezón. No tiene... No, tú no tienes. No, yo sí tengo. Tú no tienes. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Miren, miren. Miren, miren. Miren, tiene wifi. Y se hace popó en los calzones. Y le muestra a su mamá en la noche. Él se mea en la noche y se caga en los calzones. No, ¿eh? Ya cállate. Ya cállate vos. Hacen en una casa de rico si quieres. Te vas muy rico ya. Yo sé cómo hacía la cocina. La cocina bien cuada. ¿Se acuerda? Blanco, negro. Blanco, negro. Vamos, los caballitos. Ay, pónganme un like si les gusta este video. O si no, ya nos volvemos a hacer un video como estos. Y ya nos vamos. Amigos, corta el video. No les ensayamos nada, pero perdón, adiós.